¿Qué hay en el fondo de ese profundo abismo que es nuestro océano? Este misterio milenario fascinado a culturas de todo el mundo desde siempre y aviva las llamas de nuestra imaginación hasta el día de hoy. Monstruos marinos gigantes, civilizaciones antiguas, barcos fantasmas, arquitectura alienígena, lo que sea. Hay otras cosas extrañas y emocionantes en el océano más allá de eso que aún están sin descubrir, pero lo guardaremos para otro vídeo. Mientras tanto, estos son 15 objetos terroríficos encontrados en el fondo del mar, parte 2. Número 15 Monstruo marino Las profundidades más oscuras del océano son el hogar de todo tipo de criaturas extrañas, pero los expertos tardaron dos años en identificar a este enorme monstruo marino. Esta misteriosa criatura fue captada con una cámara a 1.500 metros más debajo del Golfo de México, pero recientemente ha sido identificada por los biólogos marinos después de dos largos años. El operador de la cámara en una plataforma petrolera estaba inspeccionando una estructura cuando esta burbuja gigante de color naranja pardo apareció flotando a la vista. ¿Qué es esta gran lámina flotante de sustancia pegajosa? ¿Está viva? ¿Estuvo viva alguna vez? Este raro descubrimiento dejó a los biólogos marinos rascándose la cabeza. Los biólogos del Centro de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey finalmente confirmaron que se trataba de una medusa placentaria al estudiar las pocas marcas que tiene. Y esta es una medusa de aguas profundas muy enigmática a la que a veces se hace referencia como Dipstaria enigmatic. En otras palabras, no se parecía mucho a una medusa. ¿Le suena familiar? Tiene un tinte marrón amarillento. El sistema de canales radiales es más llamativo. Su piel consiste en una malla similar a una malla de alambre flexible. La especie puede crecer hasta aproximadamente 60 centímetros de ancho y se encuentra más comúnmente en las aguas más frías de la Antártida. No es un monstruo lo absoluto, pero estas profundidades nunca se sabe. Número 14 Sifonóforo alienígena Este sifonóforo gigante es un invertebrado que vive en las profundidades del mar de 200 a 1000 metros por debajo del nivel del mar. Así que las posibilidades de que esta resbaladiza criatura marina se enrolle alrededor de su tobillo mientras nadan son muy escasas. Sin embargo, se ha encontrado en las costas de todo el mundo, desde Islandia, en el Atlántico Norte, hasta Chile, en el Pacífico Sur. Los sifonóforos gigantes son una colección de piezas altamente especializadas. Algunas partes capturan presas, otras digieren la comida, otras partes se reproducen y otras dirigen la acción nadando. Y sabían que estos invertebrados masivos pueden brillar. Con bioluminiscencia crean su propia luz. Con una longitud corporal de hasta 48 metros, es el segundo organismo marino más largo después del gusano de cordón. Su longitud también rivaliza con la ballena azul, el mamífero más grande del mar, aunque a veces estos sifonóforos extraterrestres pueden ser tan delgados como un palo de escoba. No es un organismo único multicelular, sino una colonia de diminutos componentes biológicos llamados zoides, cada uno de los cuales ha evolucionado con una función específica. Los zoides no pueden sobrevivir por sí solos dependiendo de la simbiosis, una interacción biológica cercana y a largo plazo entre dos organismos biológicos diferentes para que sobreviva un espécimen completo. En el caso de estas criaturas se trata de trabajar en equipo. Número 13 Ferry hundido El MS Zenobia salió de Suecia en su viaje inaugural en mayo de 1980 cargado con tractocamiones y otras mercancías, y mientras pasaba por Grecia comenzó a inclinarse a babor, que significa inclinarse lentamente hacia la izquierda para aquellos que no conocen de barcos. Pero continuó hasta Chipre destinado a ser la penúltima parada del barco. A medida que la escora empeoraba, el capitán decidió remolcar el barco fuera del puerto para evitar que se convirtiera en un obstáculo en caso de que se hundiera. Pero cinco días después de su llegada, el Zenobia se hundió en la bahía de Larnaca. Llevándose todo su cargamento. En comparación con el naufragio habitual, todo el drama se desarrolló con relativa lentitud. Aparte de la falla catastrófica de un ferry de última generación, el misterio es que a pesar de su valor intrínseco y su carga de 234 millones de dólares que transportaba, nunca se llevó a cabo ninguna investigación y los propietarios nunca intentaron cobrar el seguro. Afortunadamente no hubo víctimas en el desastre. El naufragio se clasifica constantemente como uno de los 10 mejores sitios de buceo recreativo en todo el mundo. Como sitio de buceo, Zenobia ofrece una amplia gama de desafíos para los buceadores, desde una inmersión bastante simple hasta 16 metros de profundidad a lo largo del lado de estribor del barco, es adecuado para buceadores recién calificados hasta inmersiones extremadamente aventureros en la cubierta inferior del vehículo o en la sala de máquina. Número 12 Estatua antigua La isla de Pascua está rodeada de misterio. A más de 3.200 kilómetros de la costa de Chile, esta isla fue encontrada por primera vez por exploradores polinesios en algún momento entre el 700 al 1100 a.C. Es mejor conocida por sus enormes estatuas de piedra talladas en forma humana. ¿Cómo encontraron los marineros polinesios esta pequeña isla de solo 24 kilómetros por 11 kilómetros de ancho en medio del océano pacífico? ¿Qué les hizo decidir utilizar una gran cantidad de mano de obra y recursos para tallar en piedra enormes estatuas de aspecto humano? Y lo más importante, ¿cómo acabaron bajo el agua? Esto es increíble. Hay una estatua bajo el agua y eso no es todo lo que les espera un buceador bajo las aguas azul oscuro que rodean la isla de Pascua. La isla volcánica ha creado impresionantes estructuras submarinas que incluyen cuevas, cavernas y arcos para nadar. El fondo rocoso tiene abundante coral duro y el agua es cristalina. Las antiguas estatuas han fascinado historiadores y viajeros desde que fueron vistas por primera vez por los exploradores, pero aún se desconoce el propósito para el que sirvieron y cómo fueron talladas y transportadas para la isla. Quizás esto cayó al océano accidentalmente. De cualquier manera, es un artefacto asombroso al que los buceadores les encanta llegar. Número 11 Artefactos egipcios Durante siglos fue solo una leyenda. Apareciendo en algunas inscripciones raras y textos antiguos, esta ciudad estuvo escondida durante miles de años, sumergida en las profundidades del mar. Después de buscar durante años examinando las vastas áreas frente a la costa de Egipto, un arqueólogo francés y su equipo vieron un rostro colosal emerger de las sombras acuosas. Entre las ruinas submarinas había 64 barcos, 700 anclas, un tesoro de monedas de oro, estatuas de 4.8 metros y sobre todo los restos de un templo enorme y los diminutos sarcófagos de los animales que se llevaron allí como ofrendas. Las ruinas y los artefactos hechos de granito y diorita están notablemente conservados y dan una idea de lo que fue hace 2.300 años una de las grandes ciudades portuarias del mundo. Construida alrededor de su gran templo, la ciudad estaba atravesada por una red de canales, una especie de la antigua Venecia egipcia y sus islas albergaban pequeños santuarios y hogares. Una vez que fue una gran ciudad, hoy su historia está en gran parte oscurecida y nadie está muy seguro de cómo terminó completamente bajo el agua. Enterrado bajo siglos de limo del Nilo, muchas de las ruinas y artefactos arrastrados de sus oscuras profundidades permanecen perfectamente conservados miles de años después. Los arqueólogos submarinos utilizaron un dispositivo de escaneo de alta tecnología para descubrir nuevas partes de estas ruinas antiguas. Número 10 Cementerio de Trenes Este cementerio fue encontrado por casualidad en 1985, el famoso Cementerio de Trenes de Nueva Jersey. Los expertos estaban cartografiando el fondo del océano cuando detectaron dos enormes objetos de metal que resultaron ser trenes muy anticuados, lo que sigue siendo un misterio sin embargo. Es como se hundieron estas dos máquinas de vapor. Los expertos creen que las locomotoras estaban siendo transportadas desde Boston al Atlántico Medio en una barcaza cuando se encontraron con una tormenta a 8 kilómetros de la costa de Long Branch en Nueva Jersey. En esta tormenta, los motores se cayeron de la barcaza accidentalmente o fueron empujados deliberadamente para aligerar la carga y evitar que el barco se hundiera en el mar embravecido. A pesar de eso, parecen estar notablemente bien conservados. Es un gran hallazgo. A pesar del agua turbia, los expertos examinaron los trenes en su lugar de descanso acuoso. Las locomotoras resultaron ser modelos raros solo producidos por poco tiempo debido al lamentable hecho de que quedaron obsoletos casi tan pronto como se produjeron. Aunque están incrustados en 160 años de óxido, permanecen notablemente en buen estado. Así que un plan que se está considerando implica sacar las locomotoras a la superficie para restaurarlas y preservarlas adecuadamente en un museo. Aunque es genial verlas preservadas en el mar. Número 9 Ciudad Olvidada En el pasado, la ciudad romana de Bahia era las vegas de la época. Siendo una destacada ciudad turística durante siglos, esta ciudad Olvidada satisfacía los caprichos recreativos de los ricos y poderosos de la elite romana. Personajes históricos como Julio César tenían una villa en esta ciudad. Nerón también hizo construir una villa aquí a mediados del siglo I con Adriano, un emperador romano que murió aquí en el 138 d.C. También había otro emperador cuyo nombre era Septimius Severus, que amaba este lugar. La ciudad, que estaba ubicada sobre respiraderos volcánicos naturales, era famoso por sus aguas termales medicinales curativas que se encontraban en toda la ciudad y eran bastante fáciles de construir balnearios. Estaban por todas partes, pero en 1500 los restos de esta antigua ciudad lujosa fueron abandonados. Después de que se vaciaron los restos de la ciudad, el nivel del agua subió lentamente debido a los mismos respiraderos volcánicos que alguna vez atrajeron el área y la mayoría de las ruinas antiguas se ahogaron bajo las aguas poco profundas de la bahía. Si estas esculturas submarinas pudieran hablar, ¿qué secretos nos contarían? Hoy en día los restos antiguos de Bahia se pueden visitar en uno de los pocos parques arqueológicos submarinos del mundo. Todavía es un hermoso parque submarino donde los visitantes pueden bucear o incluso ver desde un bote con fondo de cristal. Número 8 Respiraderos negros Sabían que el pensamiento científico actual es que la vida comenzó en respiraderos hidrotermales como estos. Los respiraderos hidrotermales son el resultado del agua de mar que se filtra a través de una fisura de la corteza oceánica en las profundidades de centros de expansión o zonas de subducción, lugares en la tierra donde dos placas tectónicas se alejan o acercan una de la otra. Saben que los especímenes submarinos se adaptan a la vida en estas chimeneas formadas a partir de depósitos de sulfuro de hierro. Un respiradero negro con ventilación emite chorros de fluido cargados de partículas. Las partículas son predominantemente minerales de sulfuro de grano muy fino que se forman cuando los fluidos hidrotermales calientes se mezclan con el agua de mar casi congelada. Estos minerales se solidifican a medida que se enfrían formando estructuras parecidas a chimeneas. Los científicos descubrieron por primera vez los respiraderos hidrotermales en 1977, mientras exploraban una cresta oceánica cerca de las Islas Galápagos. Para su asombro, los científicos también encontraron que los respiraderos hidrotermales estaban rodeados por una gran cantidad de organismos que nunca antes se habían visto a pesar de que el agua de mar en los respiraderos hidrotermales puede alcanzar temperaturas de más de 370 grados centígrados. El agua de mar caliente en los respiraderos hidrotermales no hierve debido a la presión extrema en las profundidades donde se forman los respiraderos. Número 7 Pirámide de Yonaguni Yonaguni es el nombre de la isla más occidental de Japón. Estas estructuras de piedras sumergidas que se encuentran justo debajo de las aguas de Yonaguni-Jima son en realidad las ruinas de una Atlántida japonesa. Una antigua ciudad hundida por un terremoto hace unos 2.000 años. En 1987, un instructor de buceo local descubrió algo bajo el agua que era mucho más interesante que los tiburones martillos que nadan allí. Descubrió esto mientras buscaba nuevos lugares para llevar a sus clientes. Era un acantilado gigantesco cortado en una serie de inmensas terrazas geométricas con superficies horizontales anchas, planas y escarpadas columnas verticales de piedra. Esto se conoce como el Monumento de Yonaguni. Los geólogos creen que lo más probable es que sea natural. La arenisca que compone la formación de Yonaguni contiene numerosos planos de estrato paralelos bien definidos a lo largo de los cuales las capas se separan fácilmente. Las rocas de este grupo también están atravesadas por numerosos conjuntos de juntas paralelas orientadas verticalmente en la roca. Estas juntas son fracturas paralelas naturales por las que se ven las formaciones rectangulares en el área probablemente formada. Yonaguni se encuentra en una región propensa a los terremotos, así que quizás aquí es donde radica el misterio. Número 6 La Atlántida China La ciudad de León, también conocida como Xicheng, es una antigua ciudad sumergida que se encuentra al pie de la montaña Cinco Leones ahora ubicada a más de 30 metros debajo del espectacular lago de las Mis Islas en China. Y los funcionarios tomaron un renovado interés en la ciudad hundida después de descubrir que a pesar de estar más de 50 años bajo el agua, toda la ciudad se ha conservado completamente intacta, transformándola en una cápsula del tiempo virtual. La Atlántida China se construyó durante la dinastía Han del Este y se estableció por primera vez como condado en el año 2008 después de Cristo. Alguna vez fue el centro de la política y la economía, pero en 1959 el gobierno chino decidió que se necesitaba una nueva central hidroeléctrica, por lo que construyó un lago artificial sumergiendo la ciudad bajo el agua. Después de erigir una presa, la metrópoli histórica se llenó lentamente de agua hasta que quedó completamente sumergida. Un laberinto de templos blancos, arcos conmemorativos, caminos pavimentados y casas escondidas a 40 metros bajo el agua. Esta es la Atlántida de China en la vida real. Para 2017 el lugar se había abierto a los turistas, como un sitio de buceo y un museo submarino de la arquitectura y las tallas bien conservadas que datan de 1.400 años. Número 5 Lago Tóxico Lo llaman el jacuzzi de la desesperación. Este lago submarino descubierto a mil metros bajo de la superficie del Golfo de México es un pozo de agua super salada y metano disuelto que mata a cualquier criatura que tenga la mala suerte de caer dentro. Llamadas piscinas de salmuera, las más pequeñas no son mucho más grandes que un charco, miden solo unos pocos metros de ancho, pero las piscinas más grandes tienen hasta 19 kilómetros de largo. Hoy en día el Golfo de México es una cuenca profunda, pero durante el periodo jurásico hace unos 150 a 200 millones de años, el Golfo era poco profundo y estaba aislado del resto del océano. Como resultado, se volvió cada vez más salado y cuando finalmente se evaporó dejó una asombrosa cantidad de sal en el antiguo lecho marino en una capa gruesa de hasta 8 kilómetros de profundidad. Estos lagos submarinos se formaron durante millones de años cuando un Golfo de México mucho menos profundo se evaporó y dejó enormes lechos de sal. Con el tiempo, las capas de sal se sumergieron y se enterraron. Bajo el peso de estos sedimentos, las capas de sal se desplazan y agrietan la lutita de arriba permitiendo que se escape el petróleo, el gas y la salmuera. El resultado es una salmuera súper salada tan densa que no se mezcla fácilmente con el agua de mar que la rodea. La salmuera luego se acumula en lagos submarinos, ríos y cascadas espectaculares y mata casi todo lo que nade en él. Esculturas misteriosas Hemos perdido la mitad de nuestros arrecifes de coral en los últimos 30 años debido al cambio climático, la sobrepesca, el desarrollo costero y la contaminación. Los científicos estiman que perderemos el 90% de nuestros arrecifes para el 2050. Los arrecifes de coral sustentan el 25% de toda la vira marina, absorben el 97% de la energía de las olas y las tormentas que protegen nuestras costas, proporcionan alimento y medios de vida a miles de millones de personas y son una fuente importante de medicamentos. The Art Rising es un proyecto de arte social comprometido con la creación de arte que difunda la conciencia de las injusticias sociales y ambientales construyendo un movimiento de responsabilidad social. Involucran a las comunidades y empoderan a las personas de todo el mundo buscando preservar la forma de arte indígena en el proceso. Construyeron esta estatua de 6 por 4.5 metros que pesa 1.800 kilos. Se desplegó en el océano y se convirtió en un nuevo hábitat para los corales. Es parte de un gran proyecto de arrecifes artificiales en el Golfo de Tailandia. Aparentemente es un símbolo de esperanza y el comienzo de la reconstrucción de nuestra conexión y cuidado hacia la madre tierra. Y está rodeado por 36 pirámides que pueden contener más de 90 trasplantes de coral cada una. En el futuro esperan generar un impacto biológico en las estructuras que acelerarán el crecimiento de los corales hasta 10 veces más de lo normal. Nada mal, ¿eh? Número 3 Naufragio de 1.000 millones de dólares Era 1708 cuando el galeón español San José estalló en llamas frente a la costa de Cartagena en Colombia. El barco había estado en batalla con los británicos desde última hora de la tarde y por la noche el galeón de 62 cañones. Había desaparecido en el mar Caribe. Con él hundió a casi 600 personas y hasta millones de dólares en oro, plata y joyas. De hecho, el barco del tesoro de la vida real ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación. El autor ganador del premio Nobel, Gabriel García Márquez, escribió sobre el barco en El amor de los tiempos de cólera. El personaje principal de la novela planeaba sumergirse y recuperar las riquezas de San José para su amor de toda la vida. ¡Oh, qué romántico! Pero durante siglos, el galeón San José estuvo perdido en el fondo del océano. Pero el misterio que rodea el barco comenzó a develarse en 2015 cuando el gobierno colombiano anunció que había sido encontrado oficialmente. Ahora está en el centro de una disputa por la custodia entre las partes que reclaman la riqueza del San José. Los españoles creen que es de ellos, pero Colombia lo quiere ya que fue encontrado en aguas colombianas. Sin embargo, el gobierno no ha revelado la ubicación exacta del famoso galeón que a menudo se llama el santo grial de los naufragios. Comprendemos totalmente por qué están peleando por estas riquezas. Número 2 Motocicletas hundidas Las autoridades cercaron un área popular cerca de una represa hidroeléctrica canadiense donde la gente salta desde un acantilado después de enterarse de los riesgos que corren en el área. También encontraron esto entre las aguas turbias, motocicletas. La gente no solo había estado buceando por los acantilados aquí, sino que también se había lanzado desde los acantilados en más de un dispositivo de flotación. ¿Quién sabe qué otros medios de transporte se pueden encontrar en el fondo de estas aguas oscuras? El lugar, que se encuentra entre la presa y el Riverside Resort en New Brunswick, ha sido popular durante un tiempo, pero ahora los funcionarios han estado retomando medidas para asegurarse de que nada como esto se arroje nuevamente a esta importante vía fluvial. Recientemente les habían dicho que la gente se estaba lesionando en el lugar de salto. La propiedad pertenece a la planta de energía, por lo que los funcionarios de servicio público sintieron la responsabilidad de levantarla cerca. Esto hará que sea mucho más difícil para los vándalos realizar acrobacias como esta y definitivamente no querrán buceadores cerca de una crece hidroeléctrica, pero ya ha habido cierta oposición a la cerca recién erigida. La puerta se ha destruido, se han cortado el alambre de púas en la parte superior de la cerca y se ha hecho un agujero a través de la misma. Tal vez sean buzos que intentan rescatar estas motos del fondo, 15 metros debajo de la superficie. Número 1 El Jesús Sumarino Probablemente ya estén familiarizados con la imagen de una estatua de Cristo en las profundidades del mar y se estén preguntando dónde se podrá encontrar. La respuesta a esta pregunta ni siquiera es tan sencilla como podrían pensar, ya que existen más estatuas sumarinas de Cristo llamadas Cristos del Abismo esparcidas por la tierra. El Cristo del Abismo original está sumergido en las aguas de Italia, no muy lejos del famoso pueblo de Portofino. Situada a más de 15 metros bajo el mar, la estatua de bronce fue colocada en el fondo del mar en 1954 por iniciativa de un legendario buceador italiano que quiso colocar una estatua de Jesús tras la muerte de su amigo ocurrido durante una inmersión en unos años antes de en este lugar. La escultura mide 2 metros y medio de alto y pesa casi 270 kilos. Ha sido restaurada recientemente para preservarla de la corrosión y la suciedad y para volver a unir la mano que había sido desprendida por un ancla. El Cristo del Abismo se ha convertido en un destino turístico para los buceadores de todo el mundo y ya podemos ver por qué. La inmersión es relativamente simple y poco profunda y no requiere precauciones especiales. Para aquellos que no pueden ver la estatua buceando, se ha colocado una copia de la misma en una iglesia cercana. Aunque algunos de estos objetos dan miedo, otros son tesoros invaluables o un arte inspirador, pero aún así el océano puede ser un lugar aterrador. Denle like al video, suscríbase al canal y compartan estos videos con todos sus amigos.